Continuamos con Donkey Kong Country 2 vamos al siguiente mundo qué melodía tan oh shit tan mágica tan yo no sé órale las hogas fantasmas aparecen y desaparecen au ¿ya estás grabando? me aceleré ahí bien vámonos ahí te quedas moneda ni modo no quiero perder mi vida tan rápido vámonos tú me vas a ayudar para matar este grandolón maldito fortachón vámonos perfecto cuidado con este calabacín muérete ahora sí let's go let's go amiguitos up llevo también este barril para ti tenemos un bonus secreto hay que pegarle a la colorada cuidado con esto perfecto veintiún monedas para los mundos extra oh 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 rápido oh no oh qué bien pensé que explotaba solamente si me topa de frente vámonos vámonos excelente perfecto oh jajajajaja falta uno tengo miedo de que me vaya a salir píralo sabía muere ay qué putazo se dio este cabrón ah maldita sea el último sí se desquitó todo por mi culpa tan sólo hubiera oído y listo pero no me gustan las broncas vámonos ah casi ahí te quedas adiós 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 mundo cruel ahí se me dio un poquito de miedo acá poquito más por tonto no cabe duda que es un estúpido para que se me quite bueno vamos calentando manitas no importa nos quedamos con el checkpoint es lo que pasa cuando te confías crees que no te va a pasar nada pero ya cero confianza hasta de no va a confiar ni de mi sombra no maldito gusano jajaja esta vez si lo alcanzamos let's go moneda excelente perfecto tal vez no me voy a coger por nada del mundo место jajajaja tenemos moneda jajaja jajaja Nivel superado amiguitos Siguiente mundo Esto suena amenazante Cuidado Este debe ser uno de los niveles más difíciles De esto La muerte en persona Muy bien barriles con verde Positivo, bien Yo creo que los rojos no Ni los toques Opendedor Olé Perfecto, no quiero saber ni lo que me vas a hacer Si fallo Excelente Es el tiempo Que Quedamos muy poco tiempo Los barriles nos dan más tiempo Bien, check point Por si me pasa algo Me quito tiempo Maldito Ah, que mal Un segundo Ah, ya me mató un monito Cuidado, cuidado Ah Esto no sería fácil Pero bueno, vámonos al siguiente intento Ven para acá amiguita Excelente esto ahora Magnífico Aquí es donde me morí ¡Au! Excelente Llegamos, llegamos Ah, final ¿Cuál es la final? Excelente Vida La segunda etapa amiguitos Vamos al siguiente nivel Preparados Listos Arrancamos con el Bosque de los duendes Se ve como eso Bosque mágico Aquí el viento sopla Para adelante, para atrás Hay que tener cuidado con eso cuando brinquemos Bien Olé Maldito tonto Bueno, por lo menos me llevo la moneda Ya que sacrifiqué a mi amiga Lupi Perdone por lo que te dice, amiguita Go, let's go Sopla Sopla Bien En algún lugar está la, nuestra amiguita, la serpiente No la podemos encontrar No la podemos encontrar Upi, upi Bien Tenemos otra moneda Ah, maldición No sé qué pasó ahí Bueno, tenemos el punto de control Bueno, tenemos el punto de control Que vientos tan turbulentos Mira Oh, que tonto Muere Bueno, aquí estás, amiga Podría agarrar la moneda, pero no Me gusta el de lo seguro Let's go Ahora Excelente Ahora Oh Vámonos ¿Por qué no llegué? No hay nada No hay nada No hay nada De nada No queda nada De nada Excelente No la cagues esta vez, monita Ok, let's go Ahora Vámonos Vámonos Ready to go Cuérete, pequeño Ajá Bien No Maldito viento, ya te tengo miedo Mira nada más, si ya estaba ahí la final Aquí y ahí tengo que esperar que pare Aquí y ahí tengo que esperar que pare Bien... Oh, maldito... Damos la moneda Gracias por ver el video aquí ya se calmo el viento si no me equivoco si hay que esperarnos a que pare el viento si no me va a pasar lo que me pasó y mira ya estaba nuestra querida final bueno amiguitos nivel superado vamonos con abuelita salvar juego goodbye llegamos con el siguiente ahí está nuestro compadre que no tira cocos nada más para bajar y bajar bien hasta aquí nos llevas muérete ahí está otro vamos descendiendo por el panal de las abejas bien subete subete a mi moto amiguito adelante muérete muérete muerdelón ta 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 la repleto de abejas este nivel mijitos mira una moneda ya se me fue de modo Cuidado, bien, 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 ah, ah, maldición, creo que iba a pasar algo malo, ya me había preocupado, ok, genial, genial, check point, check point, chavalo, perfecto, vida, vida recuperada, vamos amiguito, excelente, baja, baja, genial, vamos amiguito, bien, le libramos, tenemos, eso valió la pena, amiguitos, perfecto, 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 hasta aquí llega nuestro pasaje, mueran, muéranse, fallezcanse, perfecto, vámonos, este enorme, este lugar, vamos descendiendo hacia la abeja, reina, ya se debe ser el jefe siguiente, y justo aquí, perfecto, no, no te vayas, sin mí, ok, oh, maldito, nos inyectaron, bien, ahí la libramos, ahí está el final, llegamos al final, amiguitos, vámonos, siguiente, nipel, ay, el botón me estaba fallando ahí, esa retémia me iba a asesinar, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 19, y ahora acá, parece que nada, Solamente la monedita desaparece de mi vista, granulón. Cuidadito porque esto es muy peligroso. Bomba de tiempo. Mira, un secreto. Vidas. Perfecto. Aquí está nuestra compañera la araña, ahora nos vamos a transformar en ella. Let's go. Vámonos para arriba. Voy a asegurarme que acá arriba no haya nada, parece que no. Todo en orden. Abajo había una moneda, pero ni modo. Tengo miedo de tirarme. Tengo miedo de tirarme. Ah, maldito, ¿por qué no te mato así? Eso es tonto. Bien. Vientos huracanados. Qué árbol tan feo. Oh, 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 oh. Te pillé, chavalín, te pillé. Arriba, jaja, tenemos cositas. Una moneda. Tu, 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 tu. Tenemos una letra, la letra U. Oh, my God. Muerte. Muerte. Tu, 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 tu. Excelente. Muerte como las moscas que son, atrapadas por la telaraña, ahora está. hábil araña. Cuidado aquí. Muerte. ¡Excelente, Kukui Man! ¡Excelente! Ahora... Yo no quiero esa letra, se la pueden quedar ustedes, pequeñitos. Tu, 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 tu. Me dice que para aquel lado, le haré caso. Tu, 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 tu. Quitamos las abejas. Cuidado, cuidado. Las rojas no se mueren ni por qué les pagues. Bien. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Vámonos! Ok, ahora para arriba. Perfecto. Ahora me marca que vaya de qué lado, que bosque tan tramposo. Y aquí están estos que creen que... ...son más inteligentes que yo, pero... ...cuárete del mero tercero, amiguito. Tu, 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 tu. Hasta que no vea piso firme, no me voy a lanzar. ¡Oh, ojo! Ahí estaba. Perfecto, llegamos a la final. ¡Oh, no, no, no! Me da muy poco tiempo para eso. Bueno, amiguitos, nivel superado. ¡Tatatá! Llegamos con el jefe... ...final. Bueno, no el final, pero de este nivel sí. Oh, no. Cuidado, cuidado con estos fantasmitas. Tu, 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 tu. Vamos a ver cómo lo podemos golpear. Como no lo usé. Creo que con este. Ok, perfecto. ¿Dónde estás? Me la debías, amigo, por llevarte a mi camarada. A ver qué va a hacer. Tu, 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 tu. Creo que hay que llegar hasta arriba. Ok. Tu, 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 tu. Ahí está nuestro compadre. No pierdo la esperanza, compadre. No pierdo la esperanza, compadre. ¡Oh! ¡Ti, tu, tu, tu! Hay que llegar a la cima. ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Ti, tu, 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 tu! Bueno, amiguitos, no pasa nada. Primer intento. Excelente. Siente la furia. Sí, vámonos para arriba. Dale infinito, amiguitos. ¡Vamos! 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 Ok, el cotorro grande arrancó para el lado derecho. A ver si no me sale es la sorpresa. ¡Perfecto! Esto es más complicado Ah, me estarré, me vino con todo Bien Vámonos Ah, 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 ah Perfecto Ah, ¿qué pasó aquí? No, ah Bien Ah, ah, puede ser Todo porque me perdí a mi compañerita, pero esta vez pura concentración Vámonos Perfecto Let's go, let's go Ajá, la libré Genial Ven ¿Tienes miedo o qué? Ahí está Nivel superado amigos, por fin Llegamos al siguiente mundo y estamos cerca del final Artrizabiz Artrizabiz Bueno, hasta aquí el video de ahora, chavalitos Suscríbanse, like Adiós Tienes 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 Tienes